Muy buenas noches, ¿qué horas tiene Iván? Muy buenas noches, Asociación de Colombianos Residente en Paraguay a Socol los quiere invitar a un paseíto por acá, por Avenida República Argentina República Argentina de España, estamos subiendo acabamos de salir del festival de la noche de las Américas, celebrando el día de las Américas y nosotros aquí compartiendo con todos ustedes, ya estamos yendo para la casita después estaré también subiendo un video de todas las grandes presentaciones de todos los países de América que hicieron gala aquí en el Banco Central de Asunción, Paraguay llovió, llovió cuando estábamos en el teatro, pero ahora ya escampó, gracias a Dios y bueno, nosotros compartiendo con todos acá, con ustedes noche, una noche espectacular aquí vamos a terminar, está refrescando, tenemos las 10 y 40, perdón las 22 y 40 minutos, 22 y 40 de la noche hoy, hoy viernes, viernes 22 de abril del año 2022 aquí Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay y Radio San Pedro, perdón, Radio la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay a Socol y nosotros aquí, bueno, estaremos viendo, oyendo cómo nos metemos por acá no estaremos yendo aquí directo por República Argentina para tratar de agarrar voy a invitar a Iván a su cena y a ver, nosotros continuamos acá hace días que no salgo de noche vamos a comer un sangre milanesa con papá Frida y con la cola de Don Pino amén María, Iván, pero yo sí no voy a comer ¿por qué, Iván? no, yo te voy a invitar a votar no, 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 yo no yo te voy a invitar no, no yo sí te voy a invitar ¿cómo es que voy a comer? no, no no, no no, yo te voy a invitar no, Iván está compartiendo compartiendo y aquí continuamos por República Argentina Argentina, Argentina, estaremos haciendo, espérate cómo hago para ir hasta Boyani, ah, no, doblo acá, doblo acá, y me hago el que voy a entrar acá, y acá, así, ahora sí, y bueno, y doy la vuelta. No, 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 señor, acá, acá, tranquila, este doble, ahí se me va por una vez acá, no, ay, no, tener razón, tener razón. Ave, ave maría, tener razón, mijito, ave maría. Ese yo creo que se está haciendo, el posten es abierto. ¿Quién se está haciendo aquí? El, el, parece el borracho. ¿Por qué? Porque se, medio, si el tipo se cayó, no sé si será, bueno, aquí, ave maría, no sé qué pasó aquí con, eh, oscuro, quedó bueno, vamos a ver, vamos a ver, acá sí puedo, no, nada, ah, sí, me toca irme por allá. Ah, quedó puro, porque funciona, ahí sí, ah, excelente, mijo, ahí está, ahí está, ahí sí, cuál es, ah, este es el que está, acá por, eh, hoy, este es, avenida Mariscal López, y este, cuál, Cruz del Defensor, Cruz del Defensor, allí está la, la Plaza de las Américas. Sinceramente, ¿te gustó? Sí. Viste que conociste todas las culturas, ese es importante, es importantísimo. Y Colombia bailó muy bien también, esos tenores, Argentina cómo bailó, Uruguay cómo bailó, sí, espectacular. Y ese que cantaba ese tenor, ¿no? Ese es paraguayo, parece. Sí, paraguayo, paraguayo. Qué pocha, espectacular. Una noche espectacular pasamos. ¿Pues, sí, no, ya? Sí. Entonces, nos vamos derecho y allá doblamos por Goián, ¿cierto? Sí, aquí estamos. ¡Ah, sí, amigo! ¡Guau! Y bueno, continuamos. Mira, hoy viernes hay mucha gente, ¿no? La gente trasnocha. Mira, para mí, ¿qué está por esta calle? ¿Qué? No, no es por Boyan, usted me dijo. Sí, a la avenida, por dónde pasa muy bien. No, allá en España. Entonces, vamos a 11 y compras el lomito mejor. Sí, mejor, porque acá nos vamos a embolatar y vancindo. Sí, pasa acá derecho. Y si está por ahí, verde, verde, verde. Sí, si está, tenemos las 22 horas, 20 centígrados, 22 y 45. Y acá continuamos. Dice Alemán, ¿cómo se montó? ¿Por esta o por la otra, Iván? Por esta yo digo que está. No, pero no nos recordamos si acá sí se puede doblar, Iván. ¿De derecho no me lo digo, Iván? ¿De derecho? De derecho. De derecho. Ah, usted dice que por acá puede estar. Sí, porque tiene dos entradas que allá es. Bueno, acá continuamos por Mariscal López. Hoy viernes, viernes 22 de abril. Hoy tenemos las 20, no, las 22 y 40. ¿Hacen un buen espacio? Sí. Las 22 y 40 minutos. ¿Se imaginan ustedes? ¿No hay un equipo? ¿Una bonita? No, no, es nada. ¿En la de San Juan Milanes hay un hombre así? Bueno, bueno. Hay que que loco, ¿cómo no lo vas a ver? Sí. Bueno, aquí entramos porque es 5 de auto, ¿no? ¿Eh? Acá da para... Oye, aquí. Auto 5, sí. Pero, ¿cómo yo ya sabes cuál voy a leer? Y tienes que mirar, tienes que mirar. Y bueno, aquí me, aquí me marcó invitarle a Iván Burger King. ¿Qué tal, todo bien? ¿Cómo se vio tu ruedas? Sí. ¿Sí? O sea, que mi oficina estuvo... ¿Qué tal? Ah, venga, venga, para que salude, que estoy haciendo un video. Sí. ¿Qué tal? Contame, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Carlos. Carlos. Me reconoció. Sí, sí, sí. ¿Y tu papá quién es? Mi papá se llama Alberto González. ¿Y dónde está don Alberto? Ahora está en Capiatá. En Capiatá. Saludalo, que este video lo subo. Sí, un saludo para mi papá Alberto, que estará viendo solamente tu video próximamente en YouTube. Ahí está. Que disfrute la comida. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí me encontré un seguidor de YouTube y nosotros continuamos acá. Acá estamos. Iván va a comer una hamburguesa de Burger King. Yo no soy de hamburguesa, pero le voy a invitar a mi hijo. Y aquí continuamos colombianos residentes en Paraguay. Paraguay, la asociación. Acá lo que sí parece que hay un tráfico tremendo. Ave María. Ave María. Pero bueno, aquí continuamos. Y por qué no vamos, Iván, allá en Lomito. No, no, tarda. Bueno, vamos por allá, Iván. Por allá no vamos. No, por acá. Por allá. ¿Y por qué? Para ver si está ahí en Lombita. Ahí no hay que enter. Sí. Ahí no hay que enter. Esa Lombita. Pero será, Iván. Sí, yo te digo. Está seguro. Bueno, acá continuamos. Continuamos. Encontramos un seguidor más por acá. Por acá. No hay casualidad. No hay casualidad. No hay casualidad. Y bueno, acá. Continuamos acá. Vinimos justo para conocer al seguidor. Sí. Y continuamos aquí. La Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Acá está. Está la Divina Flor. Donde siempre le compraba las flores a mi esposa. O le compro a vos. Le sigo comprando. Bueno. Ya no. Andes. Uh, pase años. Pero ¿quién fue la que dijo que no? Uno te dijo. Sí, por eso. Pero uno siempre le compra. Sí. Sí, sí. Lo he dado un video. Sí, viste, viste. Está cerrado. Sí. Tiene suerte. Y bueno, continuamos la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Asocol, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Y bueno, y ahora continuamos acá. Subimos por acá para agarrar Poyani. Ay, papá, ¿qué? No, tengo luz. Es que está muy oscuro por acá, ¿o qué? Sí o no. Qué oscuro que está. Parece como si no tuviéramos luz. Qué raro. Demasiado oscuro está por acá. Bueno, aquí estamos yendo por Poyani. Parece que no hay luz, ¿no? Parece que no, no hay luz por acá. No, no hay. No hay luz, sí, demasiado oscuro. Bueno, imagínense, Paraguay tiene las tres represas. La represa más grande, dos malas de Yacinetá y la otra, no recuerdo cómo es que llama. Y hay lugares que no hay luz ahora. Pero no sabemos cómo estuvo la lluvia, Iván. Sí. Porque estaba pronosticado una lluvia brava, tremenda. Mira, no hay luz por acá. Estamos yendo por Poyani. Seguro que hubo tormenta. Nosotros en el cine no vimos. Bueno, continuamos aquí. Colombianos residentes en Paraguay. La asociación. Por Poyani. No hay luz, no hay luz por Poyani. Y acá está la ande. Y justo acá está ande. Ande, ande o no ande. Acá está la ande, ¿viste? No tiene luz la ande. No, tío. Parece que en Lomito sí me voy a comer yo, Iván. Ah, le vamos a comer yo, Iván. Sí, ese sí. Porque eso allí no. No vamos a comida. A mí chatarra, comida chatarra no me gusta tanto. Lomito también me comida chatarra. No, no es tanto, Iván. Lo mismo está en Tomate, Pango. Y bueno, aquí continuamos, continuamos por Poyani, colombianos residentes en Paraguay. La asociación. Imagínense, muy, imagínense ustedes que... Es tarde para yo andar por acá de noche, pero bueno. Estábamos de una... ¿Qué hora? Del festival, son como las... Ya casi son las once, las veintidós y cincuenta y cuatro minutos. Por ahí a las doce vamos a llegar a la casa. Y continuamos. Qué raro, no hay luz. Sí, sí, se fue la luz es porque llovió fuerte. Sí, pero no puedo pasar al otro lado. La ambulancia. Ah. Sí, pero no podía pasar al otro lado porque venía muy apurado el otro. Y ahora como ya vamos a doblar acá... Qué raro, por solo este lado, ¿no? Te das cuenta, no hay luz a mano derecha. A mano izquierda sí hay. Pues se divide transformador, ¿no? Claro. Medio inventador, eso. Medio inventador, eso. No solo. Y continuamos aquí por Poyani, de noche. Un videíto exclusivamente para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Uy, mire, pero esto es... Ella... fuerte. Viste hasta ese... Día de mar. Sí, yo ahora... ¿Seguro? Sí. Vamos a ver, ya estaremos llegando a Fernando de la Mora. Después estaremos yendo por 11 de septiembre. Voy a meterme acá... Sí, porque no, no, ya tengo la luz al... Va, ya tengo va. Va, va, porque ahí te prendí otra vez. No, no, ahí está alta, ahí está va. Por eso me vine a este lado, porque me estaba encandilando. Me estaba encandilando. Acá ya estamos pasando por el viaduto. El viaduto de Calle Última. Aquí no hay luz. Vamos a ver si en Fernando tampoco. Estamos entrando, ingresando a Fernando. ¿Cuándo se fue la luz? La ciudad joven y feliz. Mirá, toda esta línea acá se fue. Mirá, es raro, pero parece que de allá, ya para allá, ya hay luz. Ya, ya, ya. Porque hay semáforo. Acá estamos pasando por la medalla milagrosa. Y ya llega la fiesta de la medalla milagrosa también. A no Santa Catarina. Y continuamos, los viernes la gente sale, ¿no? Sí. Acá estamos pasando por la municipalidad de la ciudad de Fernando. O sea, la derecha, no hay luz. Acá no hay luz. No, no sé si la derecha, no hay luz. Qué raro, ¿no? Imagínate desde dónde viene que no hay luz, ¿no? Y todo este lado. Bueno, ahora sí les dejo. Suscríbase al canal.